Muy bien señor, muy bien señor. Tengo una foto. ¿Aca? Por favor. ¿Listo? ¿Cómo está el compañero? ¿Cómo está mi presidente? Yo lo pido a la compañera. Yo lo pido a la compañera. Te hago con el escalón. Bienvenido a nuestro municipio de San Pablo, Nariño. Muy bienvenido señor presidente. Qué emoción tenerlo aquí. Te saluda la mayoría de la compañera. ¿Qué emoción tenerlo aquí? Ya. ¿Qué emoción tenerlo aquí? ¡El pueblo es antiguo! ¡Petro! ¡Amigos! ¡El pueblo es antiguo! ¡Petro! ¡Amigos! ¡El pueblo es antiguo! ¡Petro! ¡Amigos! ¡El pueblo es antiguo! ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Petro! 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 ¡Pet darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.